23 buenas noches nos encontramos aquí en la premiere de la película versátiles con la guapísima emily hoffman miren en el cuerpito de emily estás rey mi amor de una vuelta y con el actor henry briseño cómo estás henry cómo te va muy bien y también con la otra protagonista mariela córdoba cómo estás mariela ahora sí cuénteme de esta película esta película es de helio peláez productor verdad viene con un poco a romper esquemas vamos a estamos hablando de versátiles del mundo gay del mundo vamos a ver una realidad cruda me dijo cómo son las cosas en verdad no no es la típica historia rosa de amor según me dijo él y no cuéntame tu papel emily es una chica de 26 años es rebelde y tiene muchos conflictos con su mamá tiene conflictos con su mamá por qué porque ella acepta la relación que tiene con cristina quien hace tu papel que cristina es ella entonces es cristina yo tengo una relación con ella no podemos tener una familia normal porque no podemos tener hijos entonces para eso busco a mi mejor amigo josé adrián con quien tengo un hijo y formó una linda familia hoy es de rancín josé adrián aquí no estaré paulemos ya ya y estoy aquí con jenri jenri cuál es tu papel dentro de la película el personaje se llama douglas de los que hace douglas es un extorsionador es el señor que sexual no dinero con el dinero el tipo va por la vida buscando a quien pueda aprovecharse lo que más pueda va a aprovecharse engañándolo sentimentalmente para poder atentir no sea ya ya entiendo sea el típico el típico muchacho guapo que enamora chicos y que saca provecho más allá de eso que ni siquiera es el típico es un tipo aprovechado una revista es un tipo que más allá de solamente quieres aprovechar de él al final por querer eliminarlo intenta cuénteme un poco esta película estar se grabó en qué tiempo cuánto tiempo nueve meses grabación que ustedes creen que tiene este filme que lo va a ser diferente a las demás películas que de que hablamos porque se habla después del mundo gay de este tipo de situación que la hace distinta bueno realmente mi concepto es que está contando algo mucho más real es una fantasía está contando una historia de la que todos quisiéramos ver para que guiáramos emoción y ese tipo de situaciones sino que es una historia donde está contando relatos de la vida real donde hay muerte hay suicidios hay violación pero sin embargo más allá de todo eso es que está contando lo que algo a alguien realmente le pasó o sea es una historia basada en un hecho real en todas maneras es algo de la vida real y algo que de todas maneras muchas veces la gente lo quiere omitir o no lo quiere ver pero que está ahí siempre y en todas las generaciones en todos los tiempos cuéntame antes de terminar tu papel ¿Qué estás haciendo en México? ¿Cómo te va? ¿Una sorpresa que haya venido de México para acá? Sí, la verdad que para todos realmente se está sorprendiendo todavía que he llegado hoy en la tarde hasta para mi familia realmente a nadie le avisé que venía todavía estaba por confirmar todo esto fue de último momento por temas laborales realmente es que no podía venir pero... ¿Qué estás haciendo allá? Ahorita me encuentro estudiando... bueno además de que ya todos saben que estoy estudiando cine es un proyecto que todavía por tema de confidencialidad... No lo puedes divulgar, correcto Porque es un proyecto que realmente está bastante interesante es un proyecto grande porque está ligado entre México con los Ángeles Perfecto Y es un proyecto que ya es una serie próxima que estará... Muy pronto, pensamos muchos éxitos Inviten todos a ver Versátiles que pronto lo vamos a ver en la pantalla de los cines imagino A ver Versátiles sin prejuicios, esperamos Están todos cordialmente invitados a ver Versátiles muy pronto en carteleras de cine Nos invitamos para que vean Versátiles muy pronto en carteleras de cine Felicidades ok Gracias 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 Gracias